Para hacer este gran despliegue del plan Navidad de Felices y Seguras 2023 rumbo al 2024, estamos haciendo un gran despliegue de todo el sistema de seguridad ciudadana, la gran misión Cuadrantes de Paz, avanzando, fortaleciendo cada cuadrante de paz en todo nuestro territorio nacional. Gracias por ver el video.